El día de ayer la revista de moda para caballeros, Bad Hombre Magazine, sorprendió a todo el mundo al revelar a Yalicha Aparicio en una de sus portadas para este mes. La actriz de Roma apareció con un look nunca antes visto, luciendo una cabellera larga con un traje de dos piezas en color blanco de la marca Bossy, accesorios de Paloma Lira y Barragán. La portada fue aplaudida por los usuarios en redes sociales quienes destacaron la originalidad de la imagen y la fuerza que logró captar el lente de Jesús Soto Fuentes. Presume Glenn Close su encuentro con Yalicha Aparicio, además de la baxaqueña Marina de Tavira y el actor Jorge Antonio Guerrero también formaron parte de esta edición. Marina portó un atuendo Gucci mientras que Antonio lució prendas de Dolce Gabbana. La publicación también incluyó una fotografía con los tres actores quienes fueron captados de perfil y con vista al frente proyectando una actitud de miras hacia El futuro, que les espera tras el éxito de Roma. Todos los Oscars llevan a Roma, 9 puntos clave de la gala. Los internautas también destacaron que Bad Hombre realizó un increíble trabajo, en comparación con la reciente edición de la revista Ola, que fue duramente criticada debido al exceso de Photoshop. ¡Suscríbete al canal!